¡Suscríbete al canal! Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo te daré un grito al cielo Somos juntos y estamos juntos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Que valle mi gongongongong Que valle mi gongongongong Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un viento al cielo No, 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 no Nel su cuerpo c'è la febbre del dolore Sta seguendo una luce che camina Rentamente tanta gente si avvicina Yes, I am Yes, I am Yes, I am Yes, I am Mille volti come sabbia nel deserto Mille voci come onde in mare aperto L'alfa strada sta sfiorando i grattacieli Mille voci come si avvicina Tell me something girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling Any of the good times I find myself Longing for change Any of the bad times I fear myself Tell me something boy Aren't you tired? Try to fill that void Or do you need more Or do you need more Ain't it hard keeping it so hardcore I'm falling 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!